Tigres, leones, todo quiere ser los campeones Son los tigres los más fuertes, los más duros de pelar Más peleones que dragones, mucho más Más gigantes que elefantes, más valientes que Tarzán Son los tigres los mejores Tigres, leones, todo quiere ser los campeones Tigres, leones, todo quiere ser los campeones Los leones dicen que son fardos Los mejores del África Oriental Los más duros y los más meleudos Los mejores, la, la, la Tigres, leones, todo quiere ser los campeones Tigres, leones, todo quiere ser los campeones Tigres, tigres, leones, leones Tigres, leones, todo quiere ser los campeones 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 Gracias.